Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. La ciudad de Nueva York está experimentando la segunda ola de calor extremo. Y es por eso que el alcalde Bill de Blasio acaba de urgir a los residentes que no tienen aire acondicionado en sus viviendas, busquen estos centros de enfriamiento, los cooling center para encontrarse ahí. El alcalde ha dicho que dentro del cooling center hay que tener una sana distancia, se le estará distribuyendo estas mascarillas. Lo que quiere el alcalde es que se sufra lo menos posible. Por cuatro días esta semana tendremos temperaturas arriba de las 96 grados y con la sensación de arriba de Saint Fahrenheit. Lo importante es recalcar lo siguiente. La ciudad entregó 40 mil aires acondicionados, pero no han sido suficientes. Esta mañana el alcalde dijo lo siguiente. Escuchemos. Debido al calor extremo, los centros de enfriamiento estarán abiertos hoy y mañana martes. Todos los que visiten los centros tienen que usar mascarillas y mantener la distancia entre uno y otro. Necesitamos protegernos del calor y también del virus. Así es. Si usted no tiene aire acondicionado, busque, llame al 311 o vaya a esta página en internet que es www.nyc.govchica.beattheheat. Ahí le van a dar la ubicación de estos más de 200 centros de enfriamiento que se encuentran en toda la ciudad. Mientras tanto, no me queda más que desearles que tengan muy buenas noches y una excelente semana a la vista. Hasta entonces.